New Generation of Our Fills rápido yo tengo el ritmo dale pa' acá porque mi ritmo sube nota yo tengo el que te de con putas y a la malona la pones putas ok 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 llegamos al bar y prendo 10 moe los haters se sofocan de una vez ellos preguntan que como fuese me ve coronado yo me pego otra vez a mi mueve esa capota que yo quiero ver como rebota rebota este ritmo da nota nota mami cuando tu mueves rampa pam 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 eso se nota yo tengo lo que pone rápido a los cueros yo tengo lo que pone rápido rápido yo tengo lo que pone rápido a los cueros yo tengo lo que pone rápido rapida Ay mueve esa capota, bota, que yo quiero ver como rebota, rebota. Este ritmo da nota, nota. Mami cuando tú mueves rampa, pam, 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 eso se nota. Yo tengo el ritmo, dale pa' acá. Porque mi ritmo, sube nota. Yo tengo el brillo, que te de computa. Y a la malona, la pones puta. OK, OK, OK. Ángel Pa, la vainita fresh. DJ Zaka produce. Fashion Record, mi compañía. Recoqueo Record. DJ Raymond, Carlos Grant. DJ Johnny, lo logró. DJ Aylan, brah. Yagway era el envío de los míos.